¿Qué tal, Intendente? Buen día, ¿cómo le va? Hola, Luis, ¿qué tal? Buen día para todos ahí en la radio. Bueno, ¿cómo anduvo ese encuentro con Máximo? Muy lindo, la verdad, muy positivo, estar conversando de todos los temas políticos, electorales, y también de gestión, ¿no?, entre un grupo de intendentes jóvenes, con todos los chicos de la cámpora, y con el hijo de la presidenta, ¿no?, pero con Máximo, en realidad, recién electo diputado nacional y también habiendo ganado la provincia de Santa Cruz, que no es poca cosa, es una provincia muy importante y además demostrando los poderes territoriales, ¿no? Por eso estábamos conversando con él de los intendentes, cada uno de los intendentes, lo que había pasado en nuestros distritos, conversamos sobre la gestión. En el caso de Berazategui, sobre la fibra óptica y lo que yo le contaba, que no era un producto de la naturaleza, que haya fibra ahora y por qué no la hubo antes o por qué ahora hay flores. Máximo me decía que veía flores en la ciudad y que había visto cierta limpieza, pero eso venía después de haber tenido el agua, la cloaca, la escuela, el hospital, y todavía nos faltan un montón de cosas, pero por suerte vamos por buen camino y es el proceso, ¿no? El presidente que vuelva va a tener que continuar, así como Cristina continuó lo que había hecho Néstor, Arsat. Lo había empezado Néstor y lo terminó Cristina. La planta depuradora de hídeos croacales en Berazategui, mi viejo y Néstor la comenzaron y la inauguramos luego durante el gobierno de la presidenta Cristina con nosotros. Entonces, estas continuidades muestran que el que viene tiene que continuar, corregir lo que estaba, y bueno, en este caso, el único que garantiza la continuidad de este modelo es Daniel Scioli, es el candidato, es nuestro candidato del Frente para la Victoria, y necesitamos, y esto conversábamos con Máximo, ¿no? Necesitábamos salir a la calle, explicarle a la gente, no pedirles el voto al candidato del Frente para la Victoria, sino explicarle a la gente qué representa cada candidato, y quizá en vez de pedirles y suplicarles nosotros, los funcionarios, o nada más que los militantes, y pedirles el voto, salir de la militancia a pedir reflexión. Bueno, mirá, tomate una tarde, un día, mirá los candidatos, mirá qué represente que hay detrás del candidato, porque tampoco estamos votando nada más que los tipos, estamos votando algo que representa a cada una de esas personas, y qué es lo que tienen atrás. Entonces, cuando yo veo que atrás está Patricia Bullrich, que está Laura Alonso, que está Cavallo, que está la Alianza, entonces veo en la Alianza, lo que pasó en el 99 me asusta mucho, y cuando veo, y que la gente pueda ver qué está detrás de Daniel Celi, bueno, estamos nosotros, está la Presidenta, está todo el Frente para la Victoria, los movimientos sociales, somos un grupo de sectores que pensamos lo mismo, que queremos lo mismo, y por eso lo hacemos de diferentes maneras, pero en esa plaza de mayo serán reflejadas los diferentes grupos, las diferentes banderas del Frente para la Victoria, que tiene a Daniel como candidato, y que le pedimos a la gente que se fije lo que hay detrás de él. Interdente, ¿cómo está percibiendo la reacción de la sociedad ante la posibilidad de que, bueno, vuelva la noche neoliberal conservadora, creo que hay una reacción en estos días, nosotros no metemos miedo, pueden venir a Berazategui cuando quieran, ningún intendente que mete miedo saca 55% de los votos, y con su avenida principal se llama Néstor Kirchner en Berazategui, charlamos, conversamos con la gente, dialogamos, pero también somos firmes a la hora de gobernar, la gente nos acompaña, y en este sentido estamos viendo una reacción natural de docentes con temores a que haya recortes y ajustes, porque constantemente hablan de cómo van a bajar los impuestos, y si preguntamos nosotros cómo van a hacer si bajan los impuestos, y te dicen administrando bien, ¿cómo es administrar bien? O sea, vas a tener 6.000 millones de pesos menos de un ingreso de impuestos, pero los vas a administrar tan bien, que entonces te va a alcanzar, siempre, siempre que no alcanza, los recortes no los sufren los de arriba, sino que los sufren los de abajo, toda la vida el neoliberalismo es justa, 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 porque cree que es un desperdicio y es un gasto, así como lo han dicho, para ellos los subsidios son gastos, para ellos ARSAT es un gasto, para ellos comprar aulas móviles es un gasto, por eso votaron en contra las leyes de todos los nuevos derechos adquiridos para todos estos gastos, para ellos la obra pública es un gasto, entonces, ¿cómo van a ser tres puentes bajo a nivel en Berazategui? Y en Berazategui hay tres puentes bajo a nivel empezados, que deberían terminarse recién, luego, y con la próxima gestión, y bueno, nosotros queremos saber, ¿sí?, qué opinan sobre la obra pública, qué opinan sobre la energía, sobre la tucha, sobre Yacyretá, si van a continuar con el ARSAT 3, y en los tiempos que han dicho, van a apoyar a nuestros científicos, además de las leyes que nos vamos dejando también para garantizar esos derechos, por eso hay muchos más derechos todavía que están vulnerados, todavía nos quedan conquistas, todavía queda mucho por hacer y por corregir también, no es que hicimos todo bien, y para nada que nos faltan cosas, falta de todo, todavía hay gente afuera, todavía hay muchos atrás del alambrado, y los tenemos que ir a buscar, pero son muchos menos que los que había hace un tiempo atrás. Sí, Patricio, se le pasó el cagazo, te digo, a favor, todos sentíamos lo mismo, y la verdad que, vos sabés que a veces cuando un dirigente, un compañero, le pone nombre, le da nombre a lo que estamos viviendo, ayuda. Yo uso las palabras que usé toda mi vida, a ver, en casa, o con la familia, y lo digo en el sentido de que hay palabras que expresan lo que uno está sintiendo, y hay metáforas que no las expresan. Y lo decía Fontana Rosa cuando decía que no era lo mismo decirle a alguien tonto, y él decía que decirle pelotudo, y explicaba hasta la P, cómo sonaba fuerte, y lo hacía de un modo, en un congreso literario, lo dijo Fontana Rosa. En este caso, cuando lo dice, estoy cagado, lo que está diciendo es, tengo ciertos temores de que Macri haga lo que dijo él, que iba a hacer, y además sigo escuchando a sus economistas en estos días, de hecho Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad, diciendo que van a abrir más importaciones. Entonces, si van a priorizar que entre la barbe extranjera para algunos pocos, y que no vamos a fabricar nuestros juguetes nacionales, que tanto creció la fábrica en estos últimos años, y donde laburan compañeros, y van a volver a entrar platos, vasos importados, nosotros, que somos la capital nacional del vidrio, nos quedamos sin laburo, y nuestro pueblo madrero, si entran los moldes terminados de afuera, nos ocurre lo mismo. Y temo, y bueno, lo expresé con ese cagazo. Patricio, Laura, te habla, buen día. Buen día, Laura, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Patricio, ayer en una editorial blanca, lo que decía era que, bueno, se estaba sugiriendo a Scioli que desquirnerice un poco la campaña. ¿Vos cómo ves esto, digamos, desde la oposición, esta insistencia que tienen en romper la unidad dentro de lo que es el kirchnerismo, para que, de alguna manera, no siga avanzando este proyecto nacional? Esa es una estrategia que tienen de dividirnos, el Frente para la Victoria está formado por muchos sectores, y esos sectores convivimos porque tenemos el mismo objetivo, la misma apetencia, es lo mismo lo que quiere mi viejo que lo que quiero yo, es lo mismo lo que quieren los chicos de la Cámpora, del Movimiento Edita, o sea, cada uno de los sectores, vos hablas con los chicos de Colinas, hasta estábamos con el socialismo para la victoria, los radicales que piensan como nosotros, tantos sectores, bueno, nos va tocando y vamos eligiendo y vamos formando personas para la continuidad, y en este caso Daniel Scioli es uno de los sectores de nuestro Frente para la Victoria, representa al kirchnerismo en su conjunto, lo tenemos que acompañar, lo abrazamos, lo acompañamos, él representa a nuestro modelo, con sus matices en cuanto a su forma, a su manera de hablar, a su manera de trabajar, y esto es así, yo laburo totalmente diferente a mi viejo. Mi viejo tenía una manera de hablar, él tiene 35 años más que yo, un estilo, sus propias costumbres, su fuerza a la hora de hablar, su fuerza a la hora de discutir, sus modales, bueno, yo no soy igual, pero sin embargo pienso igual que él, y en este caso obviamente uno se acostumbra a la Presidenta, y los chicos que nacieron con la Presidenta piensan en el cambio, se ponen nostálgicos, nos ponemos nostálgicos, pero la Presidenta nos señaló un camino, la Presidenta nos conduce, la Presidenta es quien ha tenido a Daniel Scioli acompañándolos desde tantos años, así que bueno, estamos convencidos de que nos va a representar muy bien. Bueno Patricio, te agradecemos el tiempo, Luis lo podemos despedir. Sí, claro, agradecerle la generosidad que ha tenido para con nosotros, y bueno, que no sea la última, ¿no? No, muchas gracias, gracias a ustedes que también me han ayudado mucho cuando yo estuve recorriendo la Provincia de Buenos Aires, así que un agradecimiento enorme, y todo el cariño al pueblo de Berazategui. Desayunamos y todo, Patricio. Exactamente, un gran abrazo. Abrazo, entrenante de Berazategui, Juan Patricio Mussi, hincha de San Lorenzo.